Práctica 11, tenemos los siguientes archivos Zombie, que es una foto Abeja 1, 2 y 3, que es una foto también GIF, tenemos un borrador y tenemos un icono Puras imágenes Ustedes van a subirlas a medios Y enseguida les voy a explicar Cómo hacer la interfaz Primero, ¿qué hicimos en Screen1? Aquí en pantalla cerca de Le pusimos el nombre del desarrollador Ustedes ponganle su nombre Luego nos vamos acá abajo Y vamos a ponerle En animación al abrir pantalla Seleccionamos desplazamiento horizontal Luego en orientación de la pantalla le ponemos vertical Esto es para que si tú pones el El celular de manera horizontal Que la imagen no cambie Sino que siempre esté de manera vertical Luego vamos a ponerle título Zombie Y eso es todo lo que vamos a hacer con Con el Screen1 El lienzo Este lienzo ustedes lo van a encontrar En dibujo y animación ¿Qué vamos a hacer en el lienzo? Vamos a ponerle la imagen de fondo Que va a ser zombie.png Que es este monito de aquí Las abejitas no, nada más el zombie Lo ponemos ahí El alto lo ajustamos al contenedor El ancho lo ajustamos al contenedor Y eso es todo lo que vamos a hacer con el lienzo Luego vamos a buscar aquí Dos objetos que se llaman Sprite Imagen Son imágenes que tienen la característica Que se pueden desplazar Sprite es como desplazar por toda la pantalla Entonces agregué un sprite Y le cambié el nombre A que diga abeja 1 Y nada más pusimos aquí El nombre de la foto En este caso que le pusimos abeja 1 Y eso fue todo Si, la foto así se va a quedar Como abeja 1 Y luego agregué otra segundo Y le pusimos como nombre Abeja 2 Pero aquí en foto Vamos a elegir otra vez La abeja 1 Y le damos aceptar Y eso es todo lo que vamos a hacer En relación a Lo que viene siendo Los sprite imagen Ustedes pueden poner donde quiera Las abejitas No importa Las pueden acomodar En cualquier parte de la De la pantalla Luego tenemos una casilla de verificación Esa la encontramos en interfaz de usuario Aquí está la casilla de verificación La vamos a poner abajito De lo que es el lienzo Y que hacemos en casilla de verificación Fíjense Va a estar verificado Habilitado En negrita Vamos a ponerle el ancho Ajustado al contenedor En el texto va a decir dibujar Aquí lo ponemos Y que más Y nada más Eso va a ser la casilla de verificación Yo le cambié el nombre A casilla de verificación A casilla verificación Entonces también le cambian el nombre Ustedes Y luego tenemos Un deslizador El deslizador También lo vamos a encontrar aquí En la interfaz de usuario Es este Y este lo vamos a poner Abajo de la casilla de verificación El deslizador Este deslizador Este deslizador es como una Barra de desplazamiento Que tiene un valor inicial aquí Un valor final Y un cuadrito que se va desplazando O deslizando Que vamos a cambiarle aquí en deslizador Vamos a ponerle Ancho Ajustar al contenedor Valor máximo Lo programamos en 200 Valor mínimo Va a ser 10 Vamos a poner la posición del pulgar En este caso en 20 El pulgar es el cuadrito El que se está moviendo Y pues Estas dos opciones Deben de estar verificadas Y eso es todo Luego vamos a agregar Una disposición horizontal Lo único que hacemos Es ajustar el ancho Al contenedor Y vamos a agregar Cuatro botones Los cuatro botones Van a tener La característica De estar ajustados El ancho al contenedor Y le cambiamos el nombre Por ejemplo aquí Botón rojo Botón verde Azul Y botón borrar Para que no diga Botón 1, 2, 3 y 4 Y que luego nos confundamos Ya a usted me le ponen El color de fondo rojo Y así como tal Como lo ven aquí Para este Que es el botón borrar Lo que hicimos Fue Ustedes ven que no hay texto En primer término El texto se lo borramos El alto y el ancho Se lo ajustamos al contenedor Pero le agregamos una imagen Esta imagen es La imagen borrador Para que aparezca Ahí en la interfaz Y sería todo lo que Hiciéramos en el botón Por último Acuérdense que en sensores Vamos a agregar Esto lo vimos en la práctica anterior El reloj Lo ponemos al centro Pero como es un componente No visible Lo van a poner en la parte Se va a poner automáticamente En la parte de abajo Y que vamos a programar aquí Los siguientes atributos Estos dos tienen que estar palomeados Y el intervalo Lo ponemos en 200 En la práctica anterior Nosotros le quitamos El temporizador Siempre se dispara Y el temporizador habilitado Le quitamos la verificación Porque nosotros no queríamos Que la aplicación Comenzara Marcando O sea El reloj Estuviera marcando Los disparos Solamente se iba a hacer Cuando presionáramos El botón del gatito Que íbamos a A bailar Pero en este caso Nosotros queremos Que El temporizador Se dispare Y queremos que El temporizador Este habilitado siempre Porque todo lo que Es la aplicación Van a estar Moviéndose Estas abejas Que están aquí Son las abejas Que van a ir cambiando Ahora nos vamos A la A la programación Es bastante la programación Entonces voy a procurar Irme Lo más rápido posible Solamente Les quiero decir A grosso modo Que muchas de las Piezas Ya no les voy a decir De dónde sacarlas Ustedes saben Perfectamente Nada más Como una pista Que Esto que está aquí Por ejemplo Indicado Te hice De dónde sale Por ejemplo Cuando dice Screen 1 Pues de dónde sale Tú tienes que buscar aquí En los bloques Le das screen 1 Y luego ya te Buscas la pieza Por el color En este caso café Cuando screen 1 Inicializar Esta es la buena La jalas Para el área de trabajo Y ya la acoplas Por ejemplo Aquí hice Poner screen 1 Y luego acá Dice poner lienzo 1 Pues esto Le das Dándole click A screen 1 Y esto en el lienzo 1 No tiene ningún problema También hay una cuestión Aquí importante Que por ejemplo Esta que hice lienzo 1 Le doy click En lienzo 1 Yo veo que es una pieza verde Y vamos a poner Que agarro esta La primera Y la voy a poner aquí Entonces yo ando buscando Ancho de línea Aquí nada más En la flecha Busco donde dice Ancho de línea Y ya tengo la pieza En vez de andar Busque y busque piezas Pues con esta opción Es mucho más rápido Esta la eliminamos Ahí está Y estos son Cuadros de texto Que lo encuentran en texto Estos que son celestes Son de matemáticas Lo encuentran también Ahí en matemáticas Estos por ejemplo Que son colores Lo encuentran aquí en colores No hay ningún problema En cuanto a eso Esta pieza por ejemplo Que hice sí entonces La encontramos en control Acuérdense que es El famoso sí entonces Ahí está Estas piezas por ejemplo Que son argumentos Que dice tomar X previo Tomar Y previo Salen de aquí Estos son los argumentos Los parámetros Entonces por ejemplo Yo busco X previo Me pongo aquí Y no le doy click Solamente pongo el puntero ahí Y me aparecen dos piezas Yo voy a buscar la que está cerrada Que es tomar X previo Esta está abierta Porque aquí tiene un agujerito Entonces agarro la cerrada Y la pongo aquí Y ya Y lo mismo acá Aquí nada más cuiden Que diga X previo En X1 En Y1 Debe decir Y previo A veces la raza Se desespera Y nada más pone piezas A lo loco Y aquí le ponen X Y aquí dice Y Entonces no corresponde Y no sale la aplicación Esta pieza por ejemplo Que hice casilla de verificación Pues donde sale Dándole click aquí En casilla de verificación Y ya la encontramos Listo Pero bueno Eso va a ir saliendo Ustedes ya tienen Este dominio De donde encontrar las piezas Yo lo que quiero Enfocarme ahorita Es en la Explicación de la programación Por ejemplo aquí Se supone que cuando La El screen 1 Se inicializa Cuando inicie la La aplicación Vamos a inicializar La screen 1 Con dos cosas Primero El screen 1 Su título Lo vamos a poner Como zombie Ya nosotros pusimos Acá En el diseñador El screen 1 Le habíamos puesto El título Zombie Aquí está Si Vamos a poner Que le pusimos Otra cosa Bueno Aquí lo único Que nos estamos haciendo Es asegurarnos Que cuando se inicialice La pantalla 1 El título Diga zombie Y que el lienzo 1 Tenga un ancho De línea de 6 Esto es todo Lo que vamos a dibujar Nosotros en este lienzo Que es este cuadro De la imagen Del zombie Al momento De hacer Un dibujo Pues el Ancho De la línea Sea de ese tamaño Ya ustedes Deciden si lo quieren Más delgado O lo quieren Más grueso Van a aumentar O disminuir números Dependiendo de su gusto Luego tenemos El botón Borrar En este caso El botón borrar Vamos a programar Que el lienzo 1 La imagen de fondo Sea zombie.png Vámonos Explicando Acá en el diseñador Ustedes tienen Vamos a suponer Que ya dibujaron Hicieron ahí Bastantito Rayadero Y luego le quieren Picar este botón Entonces Que va a pasar En ese botón Que se va a restablecer El lienzo Este lienzo En la imagen De fondo Como zombie.png Es decir Que todo el rayadero Se quita Y se pone La imagen Tal cual estaba Como si fuera De fábrica Imagen de fondo Está como zombie.png Que es lo que Estamos programando Aquí Y eso es todo Lo que va a ser El botón borrar Luego tenemos Tres botones Que es rojo Verde y azul Son estos Que hacemos aquí Programar el lienzo 1 Que el color de la pintura Sea rojo Sea verde Y sea azul Al momento de que Tu rayes Encima del lienzo Pues va a dibujarse De acuerdo De esos El color de la pintura Mejor dicho Va a ser de acuerdo A esos colores Eso está fácil Ya luego tenemos acá Dos actividades Dos operaciones Que vamos a hacer Con el lienzo Cuando lo arrastremos Y cuando lo toquemos Cuando lo arrastremos El lienzo Vamos a dibujar Una línea Que es esta pieza Morada Y cuando lo toquemos Vamos a dibujar Un círculo Nada más que Por ejemplo Esta se aplica Una operación lógica Aquí Cuando vamos A dibujar la línea Cuando se cumple Esta condición Vamos a poner Si la casilla De verificación Está verificada Entonces Voy a dibujar La línea Con estos argumentos Acuérdense Que maneja X1Y1 Y X2Y2 O sea Si queremos dibujar Una línea Pues va a tener Un punto 1 Y un punto 2 Ya sea Que lo hagas Hacia abajo Hacia la izquierda Hacia la derecha Hacia donde tú quieras Nada más cuiden Que los argumentos Estos que salen De estas piezas Ahí están Todas las piezas Correspondan El X1Y1 Son X1Y1 Son X previo Y Y previo Y X2Y2 Es X actual Y actual Pero volviendo A lo siguiente Se trata de que Si esta casilla De verificación Que se llama Casilla de verificación Está verificada Solamente Entonces Vamos a poder Dibujar la línea Aquí está bien claro Si casilla de verificación Está verificada Entonces dibujo la línea Y si no Pues no pasa nada No va a dibujar Ya no tiene programación Aquí esto Quiere decir que Aunque yo le pique Ahí a la Arrastre Haga un arrastre Y en el lienzo No se va a dibujar nada Porque no se cumple Esta condición Recuerden que Recuerden que la condición Si es verdadera Entonces se hace esto Que está aquí Luego tenemos El Que pasa si tocamos El lienzo Si tu con el dedo Le tocas al lienzo Entonces vas a A dibujar un círculo Con que argumentos Vas a tomar X y Y Es decir Un punto de la pantalla Y el radio Va a ser de 10 Es decir Si quieres que Ese círculo Este más Más grande Pues le pones Un número mayor Si quieres que esté Más pequeño Le pones un número Inferior Los argumentos Otra vez X y Y Van a salir de aquí Ahí está Esta ya viene Por defecto No hay ningún problema Es nada más Que esté verificada Y que se rellene El círculo Que aparezca en cierto Bueno Luego nos vamos A Otra programación Que se llama El deslizador Vamos a darle clic A deslizador Aquí Y nos va a aparecer Esta pieza café Ya luego uno va a buscar Esta pieza verde En abeja 1 Le damos clic A abeja 1 Y la otra vez A abeja 1 Y vamos a programar El ancho y el alto Esta abeja Que ustedes ven aquí Que es la abeja 1 Tiene La imagen Un alto Y un ancho Que aparece por defecto Por ejemplo Miren aquí Seleccionamos abeja 1 Si Tiene Un alto Automático Y un ancho automático En este caso Pues es el tamaño De la imagen Ahí está Pero cuando yo Mueva Este Cuadrito Que aquí se le llama Se me ve el nombre Posición del pulgar Se le llama pulgar Entonces Si el pulgar Lo movemos Entonces Va a tomar La posición actual Ese número Y lo va a cambiar En el ancho Y lo mismo va a hacer Con esa posición Del pulgar Y lo va a poner En el alto Quiere decir Que esta abeja Se va a hacer grande O sea Se va a hacer ancha Y se va a hacer alta Y si nosotros movemos Este pulgar O este cuadrito Hacia abajo Entonces van a disminuir Tanto el alto Como el ancho Acuérdense ustedes Que programaron El deslizador Con valores Valor máximo 200 Y valor mínimo 100 Entonces Si lo mueves Hacia la derecha Aumenta Si lo mueves Hacia la izquierda Va a reducir Y entonces Se hace grande Se hace pequeña Lo que viene siendo La abeja 1 Nada más Pues bien Ahí tenemos La posición cambiada Del deslizador Luego tenemos La abeja Vamos a sacar esto más Ahí está Cuando abeja 1 Sea arrastrada ¿Dónde sacamos Esta pieza café? Aquí en abeja 1 Cuando abeja 1 Sea arrastrada Vamos a poner Que la posición La posición X Y la posición Y Tomen un nuevo valor En este caso La X actual Y la Y actual ¿Dónde salen Las piezas naranjas? Aquí le vamos a dar X actual Ustedes ponen El puntero encima No le pican Solamente lo ponen encima Y ahí le salen Las dos piezas La pieza cerrada Que es esta Y la pieza abierta La cerrada Es la que van a tomar La abierta Es la que tiene El agujerito ¿Ok? Y ya lo ponen ahí Nada más verifiquen Que X con X Y con Y Estas dos También la van a sacar Dándole clic aquí En abeja 1 Entonces ¿Qué pasa? Que nosotros Vamos a programar Si yo pongo Mi dedo aquí En la pantalla Y bajo En la abeja Entonces quiere decir Que el valor De la Y Va a ser otro Y si la muevo Hacia la derecha El valor de la X Va a cambiar Miren aquí la abeja Ahí la seleccioné Trae un valor En la X 43 Y en la Y 72 Pero está ubicado aquí Entonces si yo lo arrastro Esta abeja 1 Y la muevo para acá Entonces el valor de X Va a aumentar Y el valor de Y Pues depende de que tanto Suba o baje Va a ir cambiando también Entonces Eso es lo que vamos a hacer Con la abeja También se va No solamente se va a poder hacer Grande y ancha Moviendo este 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 deslizador Sino que también la podemos Mover de posición Y que la abeja Este aquí en el pie O que este aquí en la oreja De Del zombie Vamonos Continuamos con la programación Y luego tenemos Esta programación Que son dos variables Esta variable Y Y la variable Que se llama Nombre de imagen abeja Así le quise poner Bueno pues así le pon Ponen ustedes O le pueden llamar Como ustedes quieran Nada más no se me vayan a confundir Yo le puse nombre de imagen De abeja Para que ustedes vean Lo siguiente Por ejemplo Esta La variable Y Vale cero Y este nombre De imagen abeja Vale Un carácter vacío Si En este caso Es un texto No vamos a No Cuiden de no poner Este cero acá Ok Entonces La programación Esta es muy parecida A la de la práctica anterior Que queremos hacer Que el temporizador Del reloj Se active Y empiece con lo siguiente Fíjense Vamos a poner La Variable global A un nuevo valor Cuanto valía el principio Vale cero Pero ahora Va a valer Uno Más Lo que valga I En este caso Es cero Uno más cero Uno Y lo guardamos aquí Ahora la I Vale uno Entonces va a decir aquí Si esta condición Se cumple Vamos a hacer El entonces El entonces Nada más Es esta parte Es la pieza Naranja Con este uno Que tenemos aquí Celeste Y si no Pues ya continúa En este caso Fuera del entonces Que es esta pieza Que dice Poner global Nombre de imagen abeja Y todo lo que esta aquí abajo Entonces decimos I vale uno Uno Es mayor a tres No Entonces como es no Lo hacemos Ponemos esto de acá Que vamos a poner En la variable Nombre de imagen de abeja Fíjense bien Lo que vamos a hacer Vamos a Sustituir En todo el texto Abeja X Punto Gif Solamente En el segmento X Es decir Solamente va a cambiar Esta letra Lo que es la X Y vamos a sustituirla Y tomar el valor De Y Entonces Que es lo que se va a guardar En esta variable Que se llama Nombre de imagen abeja Si Ahí está En Ahí no tiene nada escrito Lo que se va a poner Es Abeja Pero va a sustituir El segmento X Con el valor de Y Que el valor de Y Es uno Entonces va a decir Abeja uno Abeja uno Punto Gif Si Porque así está marcado aquí Abeja uno punto Gif Lo único que va a cambiar Es la X Va a estar guardado En la variable Nombre de imagen abeja Ahora Yo quiero Que la abeja uno Que la foto Y la abeja dos Que la foto Ya no sean Imagen uno Ya no sean Abeja uno punto Gif Sino que sean Imagen Bueno en este caso Si va a ser imagen uno Porque es la primera vez Vean ustedes Por ejemplo acá Miren Para explicarles Tu tienes Esta Abeja uno Ahí está Abeja uno La foto Se llama Abeja uno punto Gif Si O sea aquí no va a pasar nada Porque pues es la Es la primera vez Entonces La foto De abeja uno Y de abeja dos Van a llamarse Abeja uno Pero que pasa Que Se hace el siguiente disparo Del temporizador del reloj Y la I Ya no vale uno Ahora vale dos Y vas a llegar aquí Y vas a decir Dos Es mayor a tres No Entonces te pasas acá Y Y esta variable Va a tener un nuevo Un nuevo valor Que en este caso Va a ser Abeja X Sustituye la X Y el valor de la Y Se lo pones en la X En este caso Va a ser dos Porque ahora vale dos Abeja dos punto Gif Va a estar guardado En esta variable Y quiero que la foto De abeja uno Y abeja dos Ahora se llamen Abeja dos punto Gif Que quiere decir esto Que Tanto abeja uno En la foto Ya aquí va a decir Abeja dos Y en esta que es Abeja dos Aquí también va a decir Abeja dos Que nos faltaría Pues el El número tres Obviamente Cada Imagen Trae Sus alas De la abejita La trae arriba Lo la trae en medio Lo la trae abajo Para que cuando se esté corriendo Con el El reloj Con el temporizador Parezca que la imagen Está volando Entonces nos quedamos aquí Se hace el siguiente disparo Del temporizador Ahora la I Vale tres Tres es mayor a tres Pues no Otra vez Sustituye el valor En el segmento de la X Le quitas la X Y le pones el valor de I Que es tres Entonces va a ser Va a ser ahora Abeja tres punto Gif Lo guardas en esta variable Que se llama Nombre de imagen abeja Y nombre de imagen abeja Que ahora vale Abeja tres punto Gif Lo guardas Como nombre En la foto De la abeja uno Y en foto De la abeja dos Otra vez acá Quiere decir que aquí Automáticamente en foto Va a valer Abeja tres punto Gif Y en esta abeja Esta es la uno Y esta es la dos Y en la abeja dos Pues va a ser lo mismo Allá no va a ser abeja uno Va a ser abeja tres De tal manera Que va a estar cambiando Y Cuanto tiempo Va a estar cambiando Acuérdense Que nosotros programamos Que el reloj Aquí esta el reloj Este habilitado El temporizador Y que siempre Se este disparando Quiere decir Que siempre va a estar Cambiando El nombre Pero bueno Si hace el siguiente disparo Ahora la I ya no vale tres Ahora vale cuatro Tal vez tu digas Bueno pero de tres sigue cuatro Y ya no hay abeja cuatro Ni abeja cinco Pero aquí por eso Está la pieza de control La I que vale cuatro Ahora Dice de la siguiente manera Cuatro es mayor a tres Si Esta es la primera vez Que dices que si O que la condición Se convierta en verdadera Entonces Vas a poner la variable I Otra vez en uno Entonces I vale uno Entonces vueles otra vez Se repite Uno es mayor a tres Pues no Y otra vez Sustituye esa abeja X Que va a ser el valor de I Que es uno Abeja uno Le cambia los nombres Abeja dos Abeja tres Y esto va a estar Así en toda la aplicación Y eso es Toda la programación Yo espero que Que haya sido claro De repente Suelo Emocionarme Pero Pues le pueden dar pausa al video Y si cualquier duda que tengan Pues me la pueden preguntar De hecho La aplicación Así tal cual está Tiene Si mal no recuerdo Dos errores Esos dos errores Ustedes los van a corregir No se los quiero decir ahorita Pero son dos errores Que cuando tú vengas conmigo Y me enseñes tu aplicación En el celular Te voy a decir Ah pero esta No se mueve Ah pero cámbiala aquí O que pasa con esta Esta no se hace grande Bueno Haga la grande también Porque yo lo que quiero No es nada más Que repitas Lo que viene en el video Y que lo estés acá Haciendo mecánicamente Yo quiero que pienses Y que conozcas Cada parte de la programación Y que si yo te digo Muévele aquí Sepas a donde moverle Y que entiendas la lógica Lo importante no es hacer Videos Y que repitas Lo que esté haciendo el video Lo importante es que tú Entiendas la programación Y que cuando yo te diga Vas a hacer esta aplicación Tú conozcas las piezas Y digas Ah bueno voy a utilizar Una estructura de control Ah voy a utilizar Algo de matemáticas Algo lógico Ok Entonces pues manos a la obra Y vamos a darle Y vamos a darle Y vamos a darle